Bienvenidos al canal Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Comenzamos! Vamos a ver en este vídeo un texto argumentativo escrito, del que, además de señalar la tesis, vamos a señalar todos los argumentos que aparecen en él, indicando su tipo y dando una breve explicación del contenido del mismo. Este texto trata sobre la importancia de saber leer hoy en día, en este tiempo en el que estamos tan inmersos en la tecnología. El fragmento que estamos viendo corresponde al prólogo, y en él se encuentra la tesis del texto. Nunca ha sido tan importante saber leer y comprender lo que se lee como en esta época. Una época en la que la información nos llega de forma inmediata, por ello es absolutamente necesario saber comprender lo que se lee, comprender lo que nos llega. Esta primera parte del texto contiene dos argumentos. El primero es un argumento basado en valores, o argumento ético. En él, el emisor nos transmite los valores que se pueden desarrollar con la lectura, viajar por los caminos del tiempo y del espacio, y la convicción de lo que positivamente produce y aporta la lectura, conocer y comprender las distintas sociedades y culturas. El segundo es un argumento de beneficio. El emisor nombra los beneficios que la lectura aporta a los niños, diversión, desarrollo del vocabulario, aumento del conocimiento académico y de la vida diaria, y el fácil acceso e integración en la sociedad. Destaca también el carácter único que la acción de leer conlleva. En el segundo fragmento encontramos también dos argumentos. El primero es un argumento de citas, y a su vez es un argumento basado en valores, ya que se introduce una cita textual indirecta de un manual, para exponer que es necesario desarrollar tanto la competencia lingüística como la matemática para el buen funcionamiento de las nuevas tecnologías. Y estas competencias deben convertirse en imprescindibles para ser buen ciudadano. El segundo argumento es un argumento pragmático. Se destacan tres destrezas que puede desarrollar el ser humano para mejorar su condición social y su inteligencia, tales como el dominio lector, la escritura y el cálculo mental, y así poder convertirse en un ser independiente. Ya en la tercera parte del texto, que redunda en la importancia de la lectura, podemos ver tres argumentos. Un argumento de beneficio, que destaca los efectos positivos que tiene la lectura en el desarrollo de la capacidad intelectual, ayudando así a mejorar la expresión lingüística y la condición social del ser humano, ya que enriquece la visión de la realidad, amplia el pensamiento lógico y creativo y facilita la capacidad de expresión. El segundo es un argumento basado en una definición, a su vez aporta también un beneficio. Define la acción de leer y expone que el buen lector desarrolla su capacidad cognitiva a través de la comprensión lectora. El tercero es un argumento de causa-efecto, que destaca así las acciones positivas que puede producir la lectura en el ser humano, convirtiendo el placer por la lectura en capacidad para abstraerse de la propia realidad. Este también contiene un argumento basado en valores, argumento ético, que nos dice que a través de la lectura nos hacemos más tolerantes y respetuosos con los demás. La última parte del texto contiene dos argumentos. El primero es un argumento de causa-efecto. Nombra los efectos negativos que puede ocasionar no tener una adecuada capacidad lectora. Comprender bien lo que se lee mejora nuestras relaciones sociales y nos ayuda a desenvolvernos mejor en el entorno en el que vivimos. Para terminar y como cierre, encontramos un argumento del progreso. Nos indica que el dominio de la comprensión lectora es condición indispensable para el dominio del progreso tecnológico. Espero que este vídeo te haya servido para tener una visión general de lo que son los argumentos y los distintos tipos que podemos encontrar en un texto argumentativo. Gracias por utilizar Aprendo en Casa, Región de Murcia. Hasta el próximo vídeo. ¡Vamos a la primera lucha! ¡Vamos a la segunda lucha! Gracias.